Hola mis torretes, mis torretes activos, activo. Hoy vamos a hablar de una polémica dentro del mundo gamer, sí, parece ser que la polémica sale de las fronteras del dominio fitness y se adentra en el mundo gamer. Encima esta polémica tiene un poco de relación con nosotros y el motivo es porque estamos hablando de un exceso de trincamiento, de trincamiento dentro del mundo gamer. Hace poco vio a la luz un juego llamado, y espérate que ahora es cuando la lío, The Last of Us. Está bien dicho, zorrete, está bien dicho. Estoy hasta la polla. Eres repelente, nunca vamos a ser amigos. Se dice The Last of Us, que no puede ser, hombre. Es que es insoportable. Bueno, el juego, como dice la señorita, que siempre tiene que tener la razón, un juego que es como de supervivencia apocalíptica, donde todo el mundo te quiere matar, no tienes víveres, la vida es un infierno, como un día en mi vida. Igual. Bueno, Tito Pico, ¿qué ha pasado y por qué has reunido hoy aquí a todos los torretes? Os he reunido, porque en ese juego hay un personaje femenino que se llama Abby, y digamos que se ha motivado con el pecho banca, y su nivel de trincamiento ha sido un poco excesivo. Un poco excesivo para algunas personas que se han quejado. Pero bueno, Abby, vaya el hombre tienes ahí, ¿eh? Qué raro, 2020 y alguien que se queja. ¡Qué raro! La gente sabemos que en el 2020 suena un poco gominolas. Se han quejado y han dicho que es un físico muy poco realista para una mujer. Que estaba demasiado fuerte y es muy poco realista para una mujer. Y ojo, porque esto es un tema peleagudo, y diga lo que diga, la voy a liar. Y yo, señores y señoras, me voy a mojar y diré una cosa, que tienen razón, tienen toda la razón, pero yo no lo digo como queja. Me da exactamente igual, no me ofende, pero es cierto, es cierto. No es un cuerpo realista para una mujer de manera natural. Y luego llegaremos a este punto, porque este personaje se ha inspirado en el cuerpo de un atleta, creo que de CrossFit, y veremos si es cristiana o no. Por eso he dicho lo de natural. Vale chicos, os voy a leer un poco la noticia para que veáis donde ha surgido la polémica, ¿vale? The Last of Us 2. Estas son las tres mujeres que han dado vida a Abby. Una actriz, una atleta y una artista de efectos especiales han sido las encargadas de interpretar... Joder, de interpretar a Abby, el personaje que hemos tenido ocasión de conocer en esta secuela. Han sido tres mujeres las encargadas de dar vida a este personaje, siendo Laura Bailey la que ha prestado sus dotes de interpretación y movimientos a Abby. Mientras que Jocelyn Mettler ha sido la encargada de prestar su rostro. El cuerpo de Abby, de donde ha surgido toda la controversia, por otro lado ha sido motivo de controversia, después de que algunos usuarios la hayan tachado de irreal o no femenino. Cuidado que nos metemos en terrenos pantanosos, zorretes, vamos a salir escaldados. Aunque la verdad es que está basado en el cuerpo de la atleta Colin Foch. Por último, hay una faceta de Abby que ha sido motivo de controversia, su cuerpo. A pesar de lo que algunos usuarios consideren, el cuerpo de Abby si es un cuerpo femenino... Hombre, sí, técnicamente sí, pertenece a una mujer. De hecho, está basado en el del atleta, bueno, el nombre este de Marras. Bien, luego llegaremos, luego vamos a desarrollar luego todo bien, porque sí, está basado en el cuerpo de una mujer. Pero si es una mujer que ha alterado sus valores hormonales hasta el punto de ser parecidos o incluso superiores a los de un hombre... Cuidado, porque estamos alterando la propia naturaleza. Entonces, claro, luego la gente se ofende, pero si tú alteras de manera exógena tus valores hormonales y superas a los de un hombre... Cuando por naturaleza los del hombre son superiores en cuanto a andrógenos, ¿vale? Ojo, que es que luego la gente también se enfada porque les da la gana. Los jugadores pensaron que por su tipo de cuerpo, Abby, era realmente un personaje trans. Sin embargo, nada más lejos, Abby es una mujer cis. Vale, y aquí ponen una comparativa de la mujer real, en la cual se han inspirado para hacer este cuerpo del personaje femenino, ¿vale? Del personaje Abby. Y aquí tendríamos imagen del juego y aquí tendríamos imagen del atleta real por detrás, que está, bueno, muy trincada. Abby en el ojo del huracán por su cuerpo poco normativo. Las redes sociales se inundaron con comentarios de jugadores que cuestionaban el cuerpo de Abby. Y lo tacharon de no ser directamente femenino a causa del volumen de su musculatura. Algunos hombres realmente han dicho que así no es como luce un cuerpo de una mujer normal. O este tipo de cuerpo es imposible. Tachando al uso de sustancias. Que va bien encaminada esa afirmación. Expresaba la cuenta de Twitter Joaquin Jokers en un tuit que se ha viralizado. Todos ellos pueden admitir que están enfadados porque sus músculos no son tan grandes como los de ella. Y bueno, yo no sé el Joaquín este, no sé qué tal le funciona aquí la materia gris, pero me parece un comentario desafortunado, ¿no? Es como estos chuzados que siempre están alegando en su defensa que el que opina que se está chuzando, porque es una obviedad en algunos casos, es envidia y que genética y estas mierdas. Me parece que es una respuesta al mismo nivel. Una mierda de respuesta, sinceramente, perdón por la palabra, pero es lo que opino. Luego es que encima aquí mezcla conceptos. Me cansa que los hombres piensen que los personajes femeninos están ahí para complacerlos, ta, ta, tal. No voy a decir esta palabra que YouTube me capa. Pero ¿qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Qué tiene que ver que tú señales que el desarrollo muscular de una mujer no es real cuando posiblemente está inspirado en un atleta que ha utilizado sustancias? ¿Qué tiene que ver que señales eso? Si también lo puedes señalar de un hombre. Si también hay protagonistas de videojuegos que tienen ciertas proporciones que en el mundo real sería el de una persona que utiliza sustancias. Esto tampoco es realista. Y estamos hablando de hombres. No pasa nada. ¿Por qué no puedes señalar eso? Oye, pues este personaje es irreal su físico. Irreal o sería real en el caso de que se utilice sustancias. ¿Y qué? Si señalas eso sobre el género masculino, todo bien. Pero si es sobre las mujeres, ya es que supuestamente es porque tienen que tener físicos para complacernos. Pero, ¿qué pasa aquí? Jugadores intolerantes. A ver, sí que es verdad que yo opino esto, pero no me quejaría. Me da exactamente igual. Sí que es verdad que la gente es de piel muy fina. Abby es poco realista. Las mujeres nunca pueden verse así. A ver, esto también daría para otro debate. Porque a lo mejor está ahí en la línea del fuera de juego. A lo mejor alguna mujer, una de no sé cuántos mil, sí tiene el potencial genético, la predisposición genética para tener un cuerpo así. Sí, es complicado el tema. Pero en general, términos generales, promedio de la población, que las personas tienen genéticas muy normales, ¿vale? Que encontrar un freak genético es difícil. A lo mejor no es una afirmación tan descabellada. Y no tienen por qué ofenderse, joder. Puedo presentaros a Colin Foch, a quien se basó el cuerpo de Abby. Y lo hice preguntando. Pero es que esto me parece una estupidez, porque precisamente esa atleta, lo más probable, y luego la veréis, ha utilizado mandanga. Entonces es como, ¿sois tontos lo que os pasa? La gente dice, este cuerpo es irreal. Y otro dice, ¿ah, que es irreal? Pero si es el de esta señorita, esta atleta. Pero es que luego esa atleta ha utilizado mandanga. Entonces tiene razón, el público, ¿no? Es cierto, Abby no se parece a la mayoría de mujeres que están representadas en los videojuegos. A ver, Abby no se parece a la mayoría de mujeres representadas en los videojuegos, ni en la realidad. Vamos a ser claros, o sea. Si hay alguna mujer que me está viendo y se ofende, lo siento. Pero creo que estoy diciendo obviedades, ¿vale? Sin embargo, esto se debe a que Naughty Dog ha dado un primer paso para introducir más diversidad corporal en la industria. Que me parece estupendo. Pero si te has pasado, quiero decir, te has pasado con el exceso de musculatura, pero tanto el hombre como mujer, y la gente señala que es irreal en cierto modo, pues tienes que aceptar también las críticas, porque puede ser. No obstante, eso no quiere decir que las mujeres no puedan lucir este tipo de cuerpo. Que las mujeres pueden lucir como les dé la gana, pero las mujeres tienen una predisposición genética inferior para muscularse, solo para muscularse. No estoy diciendo que sean inferiores, estoy diciendo que su predisposición genética es inferior, comparándola con la del hombre, para ganar fuerza y musculatura. Y esto pasa en los seres humanos, pasa en los leones, que el macho le saca 100 kilos a la hembra, y son diferencias que nos ha puesto o impuesto la madre naturaleza. Si alguien tiene alguna queja, que le diga la madre naturaleza, ¿vale? Pero yo lo diré abiertamente, el hombre es más fuerte que la mujer, por norma general, porque tenemos un entorno hormonal más propicio para ganar masa muscular y fuerza. De hecho, el peso corporal del hombre suele ser mayor, solemos tener más masa magra y menos grasa corporal. Y ya está. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro que las mujeres pueden lucir como les dé la gana, pero vamos a calmarnos, porque su predisposición genética es más limitada que la nuestra. Entonces, si os pasáis con el personaje, la gente lo puede señalar, pero luego se enfadan. Se enfadan si yo ahora digo esto. Vale, pues vamos a seguir. Vale, chicos, la bella dama en la cual se han inspirado para el físico del personaje es esta, ¿vale? Vale, algunas fotos llaman mucho la atención, otras no tanto. Cada uno que piense lo que quiera, yo sí que tengo una opinión, y si tuviera que decir algo, si tuviera que apostarme un brazo, diría que no es 100% natural. En el crossfit se mueve muchísima mandanga, juraría que está en Estados Unidos, que es yankee, juraría que es bastante top. Por lo cual, bueno, quien quiera cree en los reyes magos, es libre, yo no te voy a quitar la ilusión, pero si tengo que dar una opinión de este físico, este físico es el de una mujer que yo creo que ha utilizado mandanga. ¿Este es un cuerpo realista para una mujer promedio? Aquí la vemos en acción. Es que vuelvo a repetir. Sé que a mucha gente le molesta que se den opiniones así como muy a la ligera, pero si tuviera que decir algo, esta mujer, para mí, no es natural ni de coña. Lo siento muchísimo, es mi opinión. Pues bueno, juzguen ustedes mismos. Yo no intento convencer a nadie, pero está claro que yo tengo que dar una opinión y yo me mojo, chicos. Es lo que hay. Bueno, chicos, pues aquí tenemos una imagen bastante esclarecedora. Bueno, chicos, pues aquí tenemos buena separación muscular, se ven bien las formas, curiosamente tiene un desarrollo de la parte superior bastante notable, abdomen bastante visible, se le ve con amplitud, se le ve con tamaño, bueno, pues vale. Aquí tenemos incluso venas con un grosor inusual, sobre todo mujeres, obviamente, en buenas formas, buenas redondeces. Aquí otra foto de la señorita, y bueno. Bueno, y esta foto es una auténtica barbaridad, el desarrollo que se ve en hombros, trapecios, se ve aquí un grosor inusual en las venas del bíceps, bueno, esta foto para mí ya. Si alguien tenía dudas, creo que en este momento se te disiparon. Recuerden que los hombros y los trapecios son zonas muy sensibles a los andrógenos, ¿vale? Que se desarrollan con mucha facilidad en el caso de utilizar sustancias, por el tema de receptores, y tiene, bueno, pues la zona, la tiene on fire. Bueno, aquí tenemos otra imagen, y ya no pongo más, pero bastante esclarecedora. Tiene unos gemelacos que te cagas. Vale, chicos, y ahora quiero dejar yo una cosa muy clara para que no se malinterprete el vídeo o mi mensaje. Para mí, una mujer, por muy desarrollada que esté a nivel muscular, siempre y cuando sea natural, con su propio potencial genético, para mí siempre será femenina, ¿vale? Y a mí me da exactamente igual que en la sociedad se asocia el músculo al hombre. Para mí, una mujer musculada dentro de su propio potencial, sin alterar su entorno hormonal, me da exactamente igual lo musculada que esté la genética que tenga y cuánto músculo posee. Si es natural, para mí siempre será femenina. Yo no soy de esas personas que ve a una mujer con un poco de desarrollo muscular y dice, que te ves como un hombre. No. Porque hacer estas afirmaciones cuando es una mujer que está utilizando su propio potencial, pues es un poco incorrecto, ¿no? Es como decir que el músculo es patrimonio exclusivo del hombre. El músculo es patrimonio exclusivo del movimiento. Gracias a los músculos nos movemos. El músculo no pertenece a los hombres. Otra cosa es que se asocie socialmente. Si las mujeres quieren desarrollar su propio potencial genético, ¡estupendo! Entonces vamos a dejar de decir esas cosas. O ser tan sensible. Y una mujer, en cuanto gane un poco de masa muscular, decir, ah, es que te ves como un hombre. Eso, chicos, de verdad, deberíamos dejar de hacerlo. Ahora, que te atraiga más o menos. Esas son preferencias sexuales. Te puede pasar con altas, bajas, más peso, menos peso, rubias, morenas, ojos claros, acentos, miles de características. Eso es una cosa. Eso me parece respetable. Que a ti, con desarrollo muscular, no te gustan. Vale, no pasa nada. Pero, si está utilizando su potencial genético, no digas que no es femenina. Porque es una mujer con su propio potencial genético. ¿Me explico, no? Para mí, una mujer musculada tiene un cuerpo precioso, siempre y cuando sea natural. Mujeres ya que utilizan química, que han alterado sus valores hormonales, que tienen un desarrollo inusual, porque han alterado su entorno hormonal, ya llega un punto en el que no me parecen atractivas. Pero es mi preferencia, o sea, es mi gusto personal. Habrá gente que diga, oye, a mí las mujeres culturistas me encantan, ¿no? Pues muy bien, a mí no. Entonces, para mí, una mujer que ha alterado sus valores hormonales de manera exógena, incluso no empatando el de un hombre, sino superándolo muchas veces. Entonces, tiene un desarrollo inusual en cuanto a musculatura. Ciertas características o ciertos rasgos se le empiezan a virilizar. Como puede ser más bello, como puede ser mandíbula, como puede ser la voz, como puede ser hipertrofia de las partes, a ver cómo decirlo sin que YouTube lo detecte, del clitodis, ¿vale? Se puede hipertrofiar, entonces, ciertos rasgos se virilizan. Perdona que te diga. Si te ofende que te diga que en este momento ya no me pareces tan femenina, pues creo que es una obviedad. La naturaleza ha marcado ciertas diferencias a los géneros. Si luego una mujer, de manera voluntaria, de manera exógena, quiere acortar diferencias o incluso superar ese entorno hormonal para que sea aún más propicio para la ganancia de masa muscular que la de un hombre, cuando por naturaleza nuestro entorno hormonal es más propicio que el de ellas, pues eso ya lo siento muchísimo, pero entonces sí estás dejando de ser femenina. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Padre Zorro se despide, nos hemos metido en este charco, espero que no nos den muchas hostias, espero que lo hayáis pasado muy bien. Y chicos, antes de iros, ¿no habéis visto este vídeo? Os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvotín, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!